hola que tal estamos todos bien todos correctos y yo estoy bien un poco mejor de la garganta diría yo creo en fin vamos así con la historia y que muchas gracias también por los likes con lo de la dana y demás cosas esto es raro porque ciertamente esto es como un antes después también de son vídeos programados y como muchas veces esto es como un plan de esto realmente es después pero es antes de a lo mejor de incluso de lo de lordley taylor esto lo estoy grabando incluso después de lordley taylor y a lo mejor está publicado antes lo de lordley taylor o después y esto es y esto después de haber grabado lo de lordley taylor o sea el finish right las cosas de finish right y esto a lo mejor va antes sí sí me habéis oído perfectamente bien como claro a mí es un día y para vosotros está programado porque de esa manera no soy tan estresado en esa manera lo grabó lo mando youtube lo programó y más o menos como tengo algunos vídeos ya programados pues no me preocupa tanto pero venga no nos entretengamos y continuemos con la historia vale compis ya hemos acabado de compartir los poemas voy a poner en auto hay un tema que más que me gustaría comentaros os gustaría sentaros en primera fila te refieres al festival un bueno más o menos en serio tenemos que hacer algo para el festival apenas queda un tiempo para preparar una decente en lugar de miembros lo único que conseguiremos será hacer el ridículo a mí también me preocupa si no se me da bien trabajar deprisa y corriendo no os comáis la cabeza haremos algo sencillo vale solo necesitaremos algunos elementos decorativos se ayer y ha estado trabajando en los carteles y yo he diseñado algunos unos folletos que podemos no a tiempo una fiesta es que podemos repartir durante el evento vale todo eso está muy bien pero no nos has dicho que vamos a hacer en realidad durante el evento ya perdona creo que ya la os lo había dicho vamos a preparar un recital un recital un re esto monica si vamos a preparar un recital de poesía cada miembro del club eligiera un poema que recitará durante el evento pero lo mejor es que también podrá unirse cualquiera y recitar sus propios poemas salir y lo está poniendo a todos los carteles por si alguien quiere prepararse con con tiempo jiji salir y que me están coloreando un cartel lo levanta para que lo veamos me estás tomando el pelo monica no habrás estado colgando ya esos carteles veraz buenos sí terazos parece tan mala idea bueno no 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 es mala idea pero no me apunté al club para esto ni en un millón de años pienso actuar delante de un grupo de gente estoy con natsuki ah mira jamás en mi vida podría hacer una cosa así sabes pensarlo a yuri le entra el pánico y niega enérgicamente con la queza chicas no sayori entiendo su postura recuerda que natsuki y yuri ya nunca habían compartido sus poemas con nadie hasta hace un par de días es mucho pedir que los reciten en público delante de un montón de gente supongo que no había caído en eso así que lo siento pero de todas formas creo que debemos esforzarnos al máximo somos las únicas responsables del destino del club si empezamos nosotras y lo hacemos bien los demás se sentirán esperados y nos imitarán y cuando más gente actúe más fácil será mostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura siiii todo esto va a expresar tus sentimientos intimar con tu yo interior buscar nuevos horizontes y pasarlo bien es verdad y por todos esos dos motivos estamos hoy en el club no queréis compartir todo eso con los demás inspirarlos para que sientan las mismas emociones que os trajeron aquí estoy segura de que sí estoy segura de que sí y seguro que hablo por todo el club si lo único que hay que hacer es plantarse ahí dos minutos a recitar un poema sé que podéis hacerlo no sé Natsuki y Yuri no dicen nada Sayori parece preocupada supongo que no me han dejado alternativa estoy de acuerdo creo que no es mucho pedir Sayori y Monika se han estado esforzando mucho por conseguir que la gente se apunte lo mínimo que podemos hacer es ayudarlas un poco bueno a lo mejor pero parece que a Natsuki no le quedan argumentos en contra Vale, está bien Supongo que tendré que superar mis miedos Genial Gracias, Natsuki ¿Y tú qué dices, Yuri? Yuri observa abatidas las miradas expectantes del resto del club Ay Supongo que no me queda de otra Estamos en el mismo barco Eres la mejor, Yuri Os juro que este club me va a llevar a la tumba Ay, madre No digas esas cosas Ya verás como todo va a ir bien, Yuri En fin Pasemos al evento principal Quiero que cada cual elija uno de sus propios poemas Praticaremos recitando al restaurante del grupo De eso nada Mónica Estás demasiado precipitado Bueno, si no somos capaces de recitar un poema delante del club ¿Cómo vamos a hacerlo delante de unos extraños? No Te preocupes Empezaré yo para que no os resulte tan incómodo Podría yo después ¿Puedo ir yo después? Claro Vale A ver Mónica ojea su cuaderno en busca del poema específico que tiene en mente Se coloca detrás del atril El título de este poema es su forma de volar Mónica empieza a recitar el poema Su voz nítida y segura llena el aula Además su inflexión es perfecta Sabe exactamente cómo darle emoción a cada verso que recita Y sus palabras cobran vida Es algo que ha hecho otras veces o simplemente talento natural Miro a mi alrededor Las chicas tienen la mirada fija en Mónica Sayuri está asombrada El roso de Yuri refleja una expresión intensa que no llegó a entender Finalmente Mónica termina de recitar Las chicas y yo aplaudimos Mónica respira hondo y sonríe Mónica ha sido impresionante Muchas gracias Solo quería dar un buen ejemplo ¿Lista para leer el tuyo, Sayuri? ¿Lo haré yo? ¡Guau! Yuri se ha venido arriba de repente Agarra una hoja de papel entre las manos y se levanta Con la cabeza agachada se acerca rápidamente al atril ¿Esto del poema se llama...? Yuri observa ansiosamente al resto del grupo ¡Tú puedes, Yuri! Se llama espejismo de un ojo carmesí A Yuri le tiembla la voz al empezar a leer el poema Solo hace un momento se negaba a hacerlo ¿Por qué se fuerza tanto de repente? Después de leer el primer par de versos su voz cambia Es parecido a lo que ocurre cuando se mete de lleno en sus libros Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer fuerte y segura El poema está lleno de giros vertuéticos El poema está lleno de giros vericuetos Y en una estructura que enuncia con la máxima precisión Es como mirar en un breve instante el torbellino de fuego que oculta Yuri en su cabeza De repente termina de leer Las chicas están atendidas al igual que yo Yuri vuelve de golpe a la realidad y mira a su alrededor como si ella fuera la primera sorprendida Yo... Depende de mi solventar la situación Soy el primero en empezar a aplaudir Las chicas me imitan inmediatamente y le damos a Yuri el reconocimiento que se merece No es que no quisiéramos aplaudirle Pero nos sorprendió tanto que casi se nos olvida Mientras aplaudimos Yuri se aprieta el poema contra el pecho y vuelve corriendo asociando Yuri ha sido genial, gracias por compartirlo Parece que Yuri haya cumplido Vale... Pues entonces me toca Sayori se levanta de la silla con un saltito y se acerca alegremente al atril Este se llama mi prado Eh... Perdón por la risita Jeje... Sayori... Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo has hecho que parezca tan fácil? Eh... Intenta no pensar que lo estás recitando para alguien Imagina que lo estás recitando para ti misma como delante de un espejo o en tu propia cabeza El poema es tuyo, te sabrá mejor si lo haces de esa manera Hmm... Entiendo... Vale, intentes así Sayori empieza a leer su poema De alguna manera es como si su voz suave fuera el complemento perfecto a sus palabras El poema no es tan alegre y despreocupado como Sayori Es más bien sereno y agridulce Si tuviera que leerlo en papel seguramente no me llamaría demasiado la atención Pero es como si la voz de Sayori le diera un nuevo significado A lo mejor a eso se refería Sayori cuando dijo que le gustaban mis poemas Es como profundizar en la cabeza de alguien que crees que conoces perfectamente Sayori termina y aplaudimos La conseguí... Bien hecho Sayori Jeje... Le ha gustado hasta Manuel Supongo que es buena señal Que supongo que significa eso Jeje... Te ha salido muy bien Sayori El tono del poema te pega muchísimo Pero puede que con otros poemas no funcione igual de bien esa forma de recitar No entiendo En otras palabras has sido poemas tuyos con los que no funcionaría ese tono tan dulce Puede que tengas que darle un poco más de fuerza según lo que estás leyendo Ah, ya he entendido lo que quieres decir Pero he estado practicando eso precisamente Pero me da vergüenza delante de todo el mundo Jeje... Entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te lo ponga un poco más difícil Apenas queda nada para el festival Jeje... Vale ¿A quién le toca ahora? ¿Natsuki? Mmm... No me vas a leer antes que Manuel Mi nivel no puede compararse con el vuestro Prefiero que Manuel le baje un poco antes de tener que recitar yo ¿Natsuki? No, no pasa nada Si hay que hacerlo mejor cuando andes Pero tampoco es que tenga una gran selección de material que leer Así que tendré que usar lo que he escrito para hoy Me levanto y me pongo delante del atril Las chicas me miran fijamente y me hacen sentir muy incómodo Recito mi poema Como tampoco es que confíen mucho Mi calidad literaria me cuesta echarle ganas A pesar de eso cuando termino me aplauden igualmente Siento que... Siento no haberlo hecho tan bien como vosotras Mmm... No te preocupes tanto Creo que no te faltan habilidades Lo que pasa es... Que no confías en lo que escribes Pero irá mejorando con el tiempo Mmm... Puede ser Muy bien Pues ya solo te quedas tú, Natsuki Sí, sí, ya voy Natsuki se levanta regañadín desde su haciendo y se acerca al atril El poema se llama... Se llama... ¿Por qué me estáis mirando así? Porque vas a recitar tu poema En fin, el poema se llama Salta Natsuki respira hondo Cuando empieza a recitar su actitud tarisca desaparece un poco No es que se deje llevar por el entusiasmo Pero el poema tiene cierto ritmo y melodía Es el estilo particular de Natsuki Funciona especialmente bien cuando se lee en pos alta Las palabras parecen rebotar arriba y abajo Como dando vida al poema Natsuki termina en las chicas y yo aplaudimos Vuelve resoplando sosiendo No ha sido tan terrible, ¿verdad? Para ti es fácil decirlo Más vale que no me obligues a hacerlo otra vez Je, bueno... ¿Te sientes preparada al menos para leer un poema delante de desconocidos? Hacerlo delante de desconocidos será mucho más fácil Con ellos puedo poner la cara que quiera Pero cuando tengo delante a mis amigas me da vergüenza Me sorprende que digas eso, Natsuki A mí creo que me pasaría justo lo contrario Bueno, pues eso es lo que hay Así que... Entonces supongo que no tienes que preocuparte demasiado por el festival Dicho esto, quiero daros las gracias por hacer lo que os he pedido Es difícil, pero ahora tenemos al menos una idea de lo que es leer en público Elegid un poema y practicad mucho antes del festival, ¿vale? Yo prepararé los folletos, así que decidme con tiempo lo que vais a recitar Uff, creo que yo debería buscarme otro poema Eso también vale No tiene por qué ser algo que hayas escrito tú Ya me parece una sorpresa bastante agradable que estés dedicando tanto esfuerzo al club Estoy muy contenta Gracias, claro Vale, compis, creo que ya está bien por hoy Sé que el festival es centro de nada Pero quiero que entendemos volver a escribir poemas para mañana Nos está yendo tan bien que hasta... Que hasta ahora... Que me gustaría seguir ¿Cuándo el festival? Mañana terminaremos de hacer los planes Y así tendremos el fin de semana para prepararlo todo El lunes es el gran día ¡Qué ganas! ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo Vale, me pongo de pie Ni en un millón de años voy a hacerlo con tanto entusiasmo como Sayori y Mónica Pero haré lo que pueda por cumplir Si es por el bien del club Y por impresionar a Mónica Tendré que darlo todo ¿Nos vamos ya, Sayori? Mmm, sí Siendo igual No hay día en que no volváis a casa juntitos ¿No es adorable? Por favor, chicas Tampoco es para tanto Aunque debe de ser agradable Bueno, ¿qué se supone que debe responder a eso? Tranquilo, Manuel No hace falta que digas nada En fin, venga, vamos Vuelvo a casa con Sayori una vez más Aunque solo hayan pasado unos días Han cambiado muchas cosas Sin embargo, Sayori está más callada que de costa un día de camino a casa Oye, Sayori Ah, lo siento Me había quedado en sí misma No me digas Estaba dándole vueltas una cosa de antes Me gusta como nosotros Es decir Sayori te tuvea un poco Pongamos que un buen día Yuri te pide volver a casa con ella Hey ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me pones en un brete Sayori ¿De verdad piensas que te dejaría tirada por Yuri? ¿Qué? Pero Es guapa e inteligente Pff Yo la veo a diario en el club Además Parece que te encanta Como volvemos juntos a casa No quiero aguarte la fiesta Mira que eres bobo, Manuel No hace falta que seas tan considerado conmigo Y Sayori Te haría todo el derecho del mundo si quisiera Sayori Lo tengo muy claro A veces me cuesta un poco pillarte Lo siento Además ¿Qué sentido tiene especular sobre algo que no va a suceder? Hmm La conversación se apaga Es extraño que Sayori se preocupe tanto por algo Pero la respeto y quiero que sea feliz Además el festival está al caer ¿Quién sabe lo que ocurrirá hasta entonces? Sí Me pregunto ¿Qué ocurrirá? Vamos a elegir palabras En fin A ver Rechaza Ah bueno Ok Extraño No Vale 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 Eh Sì Vale Vale Entropía Estoy perezando ¿El milagro? Cementerio Desheredado Percepción Jope Vuelvo a ser la última Tranquila Yo también acabo de llegar ¿Estabas con el piano de nuevo? Jeje Sí Jeje A ver ¿Cuánto tiempo llevo? Ya sé que llevo poco Pero Tengo curiosidad Ah Vale Preocupado Ponía bien Reunía cuatro segundos Y digo No llevo ni cuatro ¿Cómo voy a llevar cuatro segundos? Ay Espérate Que me coloco Jeje Tienes una voluntad de hierro Acabas de fundar este club Y aún así te pones con el piano Bueno Más que voluntad Diría que es pasión Además el club no existiría de no ser por vosotros Y estoy súper contenta de que estáis dispuestos a ayudar con el festival Jeje Qué ganas tengo de que llegue Va a ser genial Hey No sé que si ayer mismo estabas echando pestes Bueno Sí No me refiero a nuestra participación en el festival Es un día lectivo En el que podemos jugar y disfrutar de toda clase de comida rica De repente suenas como Sayori Mónica ¿Sabes si tiene calamar a la romana? ¿Calamar? ¿Cómo es que quieres algo tan específico? Venga mujer ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? ¿Justamente tú? Sí Yo no he dicho que no me guste Y aquí viene eso de justamente tú ¿No es obvio? Nos llevas en el nombre Mon Y K ¿Qué? Mi nombre no se pronuncia así Además Traducir esa broma no Tiene sentido No importa Por cierto Centrémonos en el evento ¿Vale? Lo que tú digas Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri o Sayori ¿Perdón? A todo esto ¿Dónde está Sayori? Ah Ahí estás Sayori está sentada en el pupitre en una esquina del aula mirando a la nada Me dirijo hacia ella Eh Sayori Agito la mano delante de su cara ¿Ah? Se te ha ido el santo de al cielo de nuevo Disculpa No te preocupes por mí Voy a divertirte con las demás Uy Eso suena a cualquier cosa Eh ¿Estás bien? ¡Claro! ¿Por qué no iba a estarlo? Parecías un poco distraída Siento haber sacado conclusiones precipitadas Ostras Te preocupas demasiado por mí Estoy bien ¿Ves? Sayori muestra una sonrisa de oreja a oreja Pásatelo bien con hace más No pierdas el tiempo conmigo Bueno Vale Si insistes Por favor Manuel ¿Qué se nota desde aquí? La pobre chica tiene una depresión que no No la aguanta Mira a Sayori con preocupación antes de volver con el resto Pero resulta que ya han acabado de hablar y han vuelto a sus actividades habituales Leiría preguntarle a Mónica si ha notado algo raro en Sayori últimamente Han estado preparando el festival así que deben de haber pasado mucho tiempo juntas Me acerco tímidamente a Mónica Que está ordenando unos papeles en su pupitre Manuel ¿Va todo bien? Hola Mira Puede que suene raro pero ¿Has notado algo extraño en Sayori estos últimos días? ¿Algo extraño? ¿En qué sentido? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas pero hoy parece algo abatida ¿Tú crees? No he notado nada en particular Mónica mira a Sayori Que está al otro lado del aula arrastrando distraída una goma de borrar por su pupitre Puede que le preocupe algo Aunque soy yo la que debería preguntarte a ti Manuel Sin duda la conoces mucho mejor que yo Sí, pero nunca se había portado de esta forma No dudaba en hablar conmigo cuando algo la atormentaba Pero esta vez me está dando largas cuando le he preguntado Disculpa, sé que no es problema tuyo Solo quería preguntarte si sabías algo Ya te dejo en paz No, tranquilo A mí también me importa A fin de cuentas también es amiga mía Y me preocupo por los miembros de mi club, ¿sabes? Y iré a hablar con ella ¿Eh? ¿Estás segura? Parecía que quería estar sola ¿Tú crees? Puede que lo esté pasando mal pensando en la persona que le interesa ¿La persona que le interesa? ¿De qué hablas? Me refiero a que está pensando en ti Manuel En mí Ojo, estabas más Diego que yo ¿Se puede saber cómo he llegado a esa conclusión? Bueno, probablemente estaría mejor que Ayedita Pero Sayori se pasa todo el día hablando de ti, ¿sabes? Ey Está más dicha derecha Desde que te uniste el club Como si otra chispita se hubiera encendido dentro de ella Ey No puede ser Sayori siempre ha sido así Siempre ha sido... Estado igual de alegre Y ahora no es muy diferente de lo habitual Qué gracioso eres, Manuel Píselo bien Puede que el motivo por el que la veas Siene tan animada Es porque se pone así cuando está contigo Uy Me he ido de la lengua Perdona ¿Qué sabré yo? No quería sacar conclusiones precipitadas Olvida lo que he dicho Iré a hablar con ella Así que no le des más vueltas Esto... Como quieras Mónica sonríe con sinceridad Me ha pedido que me olvide del tema Pero mucho me temo que no podré sacarme sus palabras de la cabeza Mónica se levanta de su pupitre Y cruza el habla en dirección a Sayori La veo arrodillarse junto a ella Y hablarle con dulzura Pero habla tan bajo que no puedo oírla hasta aquí Lanzo suspiro y me siento Sé que Sayori me ha dicho que no me preocupé por ella Y que me divirtiera con las demás Pero me es imposible si se comporta de esta forma Tanto me importa como para que me afecte de esta manera Ahora soy yo el que se está portando de forma extraña Además, ¿qué puedo hacer salvo esperar a Mónica? Porque tengo la impresión de que me están observando He hecho un vistazo por el aura De repente me percato de que Yuri me mira por encima de su libro Pero nerviosa parte la mirada rápidamente Me cuenta de que así no llegará a ningún sitio Nunca he visto a Yuri acercarse a nadie O iniciar una conversación por una iniciativa propia Así que tendré que ser yo quien dé el paso y se acerque a ella Ahora mismo hacerlo me resulta más sencillo Me levanto de mi pupitre y me siento en el que está a su lado No pretendía molestar Tranquila, sí, no has hecho nada Pero soy consciente de que querías estar a solas con tus pensamientos ¿A solas con mis pensamientos? ¿Cómo has podido adivinar lo que estaba pensando? Bueno, lo hago a menudo Por tu postura y tu expresión no me ha costado averiguarlo No te estaba observando que lo sepas Jamás se me ocurriría hacer algo tan siniestro En cualquier caso has dado en el clavo Siendo haberte preocupado No hace falta que te disculpes Tus preocupaciones solo incumben a aquellos con quienes estás dispuesto a compartirlas Por supuesto, hay quienes prefieren guardárselas Pero si quieres hablar del tema, estaré encantada de escucharte En realidad no se fará tanto Estaba un poco preocupado por Sayori nada más ¿Sayori? Sí, creo que hoy no tiene el día Pero no ha querido decirme nada cuando le he preguntado Me preocupa que le haya pasado algo ¿Eh? Qué romántico ¿Qué? Perdona No era mi intención soltar semejante tontería No es eso Pero es que tampoco quiero que me malinterpretes Sayori y yo llevamos mucho tiempo siendo amigos Nada más Ya entiendo Por tanto, es extraño que rehuya a explicarte sus sentimientos O quizás estoy viendo cosas donde no las hay Bueno, el mundo guarda muchos significados que a menudo no se ven a simple vista Por mucho que creas conocer a alguien, las personas albergamos un sinfín de misterios Esto... ¿Entonces piensas que de verdad le ocurre algo? Creo que Sayori es una chica muy compleja Su comportamiento no siempre coincide con lo que él se la pasa por la cabeza Después de que haya momentos en los que no esté segura de lo que quiere Yo también he notado que hoy se comportaba de forma extraña Reconozco que a mí también me preocupa un poco Pero en tu caso parecía que ella era lo único que tenías en mente Parecía que ella era lo único que tenías en mente ¿Me equivoco? Bueno, sí... Supongo que sí, eso me temo Sayori Significa mucho para ti, ¿no? Eh... Supongo Pero tampoco lo digas de esa forma Somos buenos amigos Eso es todo Yori me mira fijamente a los ojos Su expresión es amable y curiosa como si estuviese buscando algo Afargonzado aparto la mirada A veces la persona alberga misterios incluso para sí misma Y tú, que eres honesto y empático Podrías descubrir sentimientos que no sabías que tenías En cualquier caso, creo que sería una chica muy afortunada Si tú sintieras lo mismo por ella Yuri, me estás sobreestimando Soy un tío bastante simple Así que entiendo bastante bien lo que siento Ni de lejos soy tan sofisticado como tú Ah Eso... Eso no es un halago, ¿no? Es lo que es Y punto En fin Ya que estamos aquí ¿Te apetece leer un rato? Bueno Si te apetece, claro Sí Tengo que distraerme con algo Vale, combis Un rato después, Mónica llama la atención al resto del club ¿Por qué no compartimos ahora nuestros poemas? Cuando quiero darme cuenta, todo ha vuelto a la normalidad Todos vamos a recoger nuestros poemas Hago contacto visual con Mónica que me sonríe ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando con Sayori? No está mal, supongo Venga ya Se nota un montón que no te gusta Bueno, no te preocupes por mi opinión No, en vano Lo escribiste para otra persona, ¿no? Solamente sea para Yuri Hey No lo escribí para nadie en concreto Mentiroso Ya Gracias, Manuel Gracias, Manuel Eh, Sayori Hoy me iré a casa un poco antes Sayori Diré a Mónica que no me encontraba bien, ¿vale? Nos vemos mañana Antes de que pueda decir nada, Sayori sale del aula cantureando por lo bajo ¿A quién le enseño mi poema ahora? Sí, bueno Gracias, pero no Eh, pero Si ni siquiera Siguiente Ah, sí Eso ha sido Corto Manuel Tu forma de escribir ha mejorado mucho en los últimos días Todos los poemas que me has enseñado son simplemente espectaculares Están cargados de sentimiento Hasta me das un poco de envidia No creo nunca que llegue a escribir algo así Y que salga de una forma tan natural como a ti No pienses eso, Yuri Yo no diría que me sale de forma natural Pero he mejorado mucho gracias a ti Eres todo un ejemplo a seguir ¿De verdad? A Yuri se le escapa una leve sonrisa Qué sensación Me alegra mucho poder compartir contigo lo que escribo Lo que pensé que podría sentirme así Recuerdo que dijiste eso mismo ayer No me puedo creer que seas tan buena en algo Y no lo hayas compartido con nadie Es una verdadera pena Tal vez, pero Tampoco es que pudiera hacerlo ¿A qué te refieres? Bueno Yuri sonríe con tristeza Manuel Cuando es la hora de comer Suelo pasar ese tiempo sola ¿Qué te parece? Es un buen momento para tener un trato tranquilo Y leer un poco De hecho Si le llevo algún libro encima Podría decirse que disfruto mucho leyendo Bueno Es solo una forma de decirlo Pero Los libros están llenos de gente increíble e inspiradora Gente de la que cualquiera se enamoraría O gente con la que entablarías una amistad muy fácilmente Gente alegre que siempre te dibuja con una sonrisa en la cara O grandes pensadores y personas resolutivas que desvelan los misterios de la vida Así que si lo piensas así Estoy rodeado de amigos todos los días ¿Entiendes a qué me refiero? Y esos amigos nunca se ríen de mí Ni me chinchan Por estar siendo en babia No se ríen de mi cuerpo Y No me odian por ser una Marisabidilla La gente dice esas cosas así No soy una Marisabidilla Manuel Una sabelotodo Si todo lo contrario No se nada de nada No se como hablar con la gente No se como hacer que la gente me vea como alguien normal Ni siquiera se como ser feliz Siento tantas cosas Y lo único que soy capaz de hacer es leer y escribir Pero todo cambió cuando Empecé a compartir contigo lo que escribo Fue entonces cuando comprendí lo que me faltaba todo este tiempo Amor Pero si no he hecho nada Pero si no he hecho nada Eso es Manuel No, eso no es cierto Tener tanta paciencia y tratarme con tanto respeto Eso es muy importante para mí Sé que soy una persona complicada Manuel Hablo muy despacio Dudo de mí misma todo el rato Estoy en demasiadas vueltas a las cosas Retweet Sin embargo tú Siempre me has tratado como una persona Y es muy poco habitual que me sienta cómoda al hablar con otra persona Por eso siempre que hablo contigo me siento tan muy feliz Entiendo Solo te trato como mereces que te traten, Yuri Si los demás no te tratan como te mereces Quiero ser Me uní a ese club para hacer amigos Y yo diría que al menos contigo ha funcionado ¿No te parece? Hmm ¿Ya piensas así? Sí Ahora somos amigos, ¿verdad? Yuri pone la cabeza entre sus manos Sin embargo esta vez sonríe mientras lo hace ¿Te apetece enseñarme tu poema? Hmm Sí Claro que sí Deja que lo coja Los fantasmas bajo la luz Segunda parte Los bucles de mi pelo se iluminan bajo la luz ambar Se bañan en ella A lo lejos una luz verde azulada centellea Una figura solitaria se cruza en su camino Una silueta que obstruye el brillo espectral Mi corazón late Una silueta crece, se acerca, se acerca Abro mi paraguas y extiendo una sombra que le oculta Pero es demasiado tarde, se adentra en la luz Me sobresalto y se me cae el paraguas La luz centellea Mi corazón late Levanta la mano El tiempo se detiene La única señal de movimiento es la luz ambar que ilumina su brazo estirado Centellea el ritmo de mis tratidos Me provoca por sacudir a esta emoción prohibida ¿Cuándo se ha visto que un fantasma sienta esa calidez? Renuncio a entenderlo Me río Entender no es tan importante Toco su mano El centelleo termina Los fantasmas son verdes azulados Y mi corazón Es ámbar Tras terminar el poema me dispongo a devolvérselo a Yuri Sin embargo en vez de recogerlo parece que aparta la mirada ¿No te gusta? Sí, claro que sí Es lo que no sé muy bien cómo debería reaccionar A pesar de que los poemas de Yuri suelen ser crípticos Este en concreto no fue muy difícil de entender No sé si voy a poder explicarte este No pasa nada Este lo he entendido A Yuri parece costarle hablar más de lo normal Este poema significa mucho para ti Yuri asciende No soy muy bueno con las palabras pero me alegro de que lo hayas compartido conmigo Así que gracias Y espero que sigamos pasando tiempo juntos A pesar de mi capacidad para mantener el contacto visual veo como una pequeña sonrisa en eje de los labios de Yuri Vuelvo a intentarte por devolverle el poema En vez de aceptar a Yuri me coge su almente de las manos y las empuja hacia mi pecho Me quedo obnubilado al sentir su cálido dafto ¿Puedes...? El poema es... Una vez más Yuri es incapaz de pronunciar una frase completa ¿Es una vez que puedo quedármelo? Yuri asciende Me encantaría, supongo Una vez más Yuri intenta diseminar una pequeña sonrisa como si no quisiera que me enterase Siempre... Siempre consigues hacer que me sienta bien Sé que no se me da muy bien la gente pero espero poder devolverte el favor alguna vez Claro, no te preocupes Creo que has hecho un buen trabajo Por fin Yuri se gira en mi dirección Supongo que deberíamos ponernos en marcha antes de que Comunica diga algo Pero seguro que tendremos más ocasiones para hablar Claro, seguro que sí Tras esto Yuri me sonríe con timidez y vuelvo a mi sitio A mi sitio, sería... A mi sitio no Para guardar su poema Ah, la única que queda Mónica Hola Manuel ¿Has pensado en qué materia quieres usar para tu lectura en el festival? Bueno Estar en el club es una cosa Pero leer delante de un montón de gente Tengo que pensármelo bien Vale, pero sin presiones Hagas lo que hagas seguro que te seré genial De hecho, me encantaría verte cuando lo hagas En fin, vamos a ver el poema de hoy Claro, dejo que Mónica coja el poema que estoy sujetando Ya se lo ha mejorado mucho, Manuel Yuri te ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Bueno Supongo Ya he visto que pasáis mucho tiempo juntos Creo que la he oído hablar más veces en los últimos días que en todo el año No sé cómo la has conseguido, pero es impresionante Bueno, supongo que solo necesita algo de paciencia Y encontrar la forma de hablar sobre lo que se la pasa por la cabeza Todavía le estoy pillando el tranquillo El truquillo Está claro que te estás esforzando mucho ¿Debe de costarte mucho? Que pero sí Se nota la lengua, ¿sabes? Pasas tanto tiempo con ella en el club todos los días Leyendo esa novela tan pretenciosa con ella Bueno Es solo que me siento mal Sabiendo que le cuesta mucho socializar Hace que no quiera que pase tanto tiempo sola Además, esa novela no está tan mal, ¿sabes? Vale, vale Ya te entiendo Tú ten cuidado, ¿vale? Sé que Yuri no se le abrisa mucho Si le pasase algo malo Siento tan vulnerable como es Podría ser algo muy duro para ella Sus libros no pueden hacer que huya totalmente de la realidad Solo son una venda Dices eso como si fuese a hacerle daño Perdona, no pretendía decir eso Como mucho podría hacerse daño a ella misma En fin Voy a compartir mi poema contigo, ¿vale? Esto como quieras La dama que lo sabe todo Hay una vieja historia sobre una dama que recorre la tierra La dama que lo sabe todo Una hermosa dama que encontró todas las respuestas Todos los significados Todos los propósitos Y todo lo que alguien buscó alguna vez Y aquí estoy Una pluma Vagando por el cielo Víctima de las corrientes de viento Día tras día Busco sin apenas esperanza A sabiendas de que las leyendas no existen Pero cuando todo lo demás me falla Cuando todos me dan la espalda La leyenda es lo que queda La última estrella que brilla en el cielo crepuscular Hasta que un día el viento deja de sobrar Caigo Caigo, caigo Y mi caída no cesa Suave como una pluma Una pluma seca sin expresión Veo un... Pero una mano Me atrapa entre el pulgar y el índice La mano de una hermosa dama La mira a los ojos Y su mirada es infinita La dama que lo sabe todo También lo que estoy pensando Antes de que pueda hablar Responde con una voz hueca He encontrado todas las respuestas Y todas quedan en nada No hay significado No hay propósito Solo buscamos lo imposible No soy tu leyenda Tu leyenda no existe Con un soplo Me vuelve a arrojar el aire Y cabalgo a lomos el viento A decir verdad Considero que aprender y buscar respuestas Son el tipo de cosas que dan sentido a la vida No pretendo ponerme muy filosófica Ni nada así Pero es algo que me pasó Se me pasó por la cabeza Y quise escribir sobre ello Entiendo Nunca me he parado mucho a pensar en ello De cierto modo Eso es hasta paradójico Es decir Si tuviésemos todas las respuestas ¿No dejaría de tener sentido el mundo? Bueno Depende Hay una cosa que me ha llamado la atención Parece que todas las integrantes del club Prefieren escribir sobre cosas tristes ¿Y eso te sorprende? Es decir Si todo fuese bien No tendríamos nada de lo que escribir ¿No crees? Los humanos no son criaturas bidimensionales Pensaba que tú lo sabrías mejor que nadie Moriga ¿Querías decir unidimensionales? Sí Eso En fin Aquí va el consejo poemil del día Después de la timidez Y no quieres compartir tus obras Porque temes que no sean lo bastante buenas Puede ser muy duro Obtener una respuesta indiferente A algo en lo que te estás Te has volcado en cuerpo y alma No obstante Si encuentras a más gente que disfrute escribiendo Lo de compartir se vuelve mucho más sencillo Porque esa gente no se limita a decirte Si estás escribiendo mal o mediocre Esa gente tendrá en cuenta Todo lo que volcaste en tu creación Y las cosas que podrías mejorar Es algo que te anima mucho más Y que te incita a seguir queriendo mejorar Es casi como tener tu propio club de literatura ¿No te parece? Eso es mi consejo de hoy Gracias por escucharme Bien Vosotros tres Ya hemos compartido los poemas ¿No? ¿Por qué no empezamos a pensar en...? ¿Qué está ahí? ¿Es cosa mía o acabas de decir algo muy raro? ¿Eh? Es cierto Eso no fuera de lo normal Ya sé No te has referido al grupo Con tu moletilla habitual ¿Cómo? No tengo ninguna moletilla Uf ¿Por qué está tan raro hoy en el ambiente? Hasta Yuri está afectada Un ambiente enrarecido Suele presagiar Presagiar cosas terribles Sí Puede que en tus libros Mirad Lo único distinto es que Sayori no está aquí ¡Esperad! Ay Sayori Siente ayuda a levantar el animal ¿No? Cuando no está ella es como si nos faltara algo ¿Dónde narices se ha metido? Pensaba que había ido a miar Tatsuki, por favor, esa boquita No me rayes Lo cierto es que no se encontraba bien Y ha vuelto antes a casa No me digas Espero que esté bien ¿Estás de coña? Con la de días que había para no ir con ella ¿La dejas a su suerte justo cuando se encuentra mal? Me da a mí que alguien se ha quedado sin su media naranja ¿Qué? No En primer lugar, dejad de malinterpretar mi relación con Sayori Y segundo Hoy ha estado evitándome, así que no quería forzarla ¿Y? ¿Por qué pone Yuri esa cara de curiosidad? No me lo esperaba de ella Venga, vamos a calmarnos He hablado con ella y no hay ningún problema ¿Y qué te ha dicho? En fin, centrémonos en los preparativos para el festival Decidamos qué hará cada uno este fin de semana Yo ya tengo claro lo que quiero hacer Perdonad ¿Me ayudáis a pensar en algo para Yuri? No Tienes una letra preciosa, ¿sabes? ¿Por qué no preparas carteles y decoraciones para crear ambiente? ¿Para crear ambiente? ¿Para crear ambiente? ¿Esto? Pues... De hecho, Nacho y Yuri tienen bastante faena Y no estaría de más que las hechas son cable Aunque también podrías ayudarme a mí Te lo agradecería un montón Espera Mónica, si no, ¿quería pasar el fin de semana con nuevas chicas del club? ¿Qué narices se supone que debo decir? Ah... No me vendría algo mal Algo de ayuda Bueno, aunque no sepas cocinar siempre puedes encargarte del trabajo sucio Mónica no me deja opción y tampoco puedes quedarte de brazos cruzados O sea, Yuri se inventa toda clase de excusas Hmm... Nacho, que si no recuerdo mal Dijiste que podías encargarte tú sola de cocinar, ¿no? Puede que a Manuel no le haga gracia ayudarte si lo haces sentir como un estorbo Por tanto, será mejor que ayude con las decoraciones Espera Yo no he dicho eso Además, ¿qué tiene difícil preparar unas pocas decoraciones? Mucho me temo que estás poniendo excusas para que a Manuel Pero... ¿Qué dices? Es un trabajo sumamente meticuloso Y cocinar no ¿Qué te piensas? ¿Qué? Chicas, chicas, por favor, relajémonos un poco Al final, el que debe decidir a quién ayudar es Manuel Además, no ha tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo conmigo, ¿sabéis? ¿Estáis seguras de que quiere? Además, acabas de decir que... Hmm... Yo tampoco me lo esperaba de ti Lo siento, perdón Solo lo he dejado caer ¿Podemos acabar con esto de una vez? Eh... Sí Manuel, ¿estás de acuerdo, no? Todo depende de ti Eh... Por supuesto Mmm... Muy bien En ese caso Las chicas me miran fijamente Sin... ¿Alguna duda piensa ayudar a Sayori? A Sayori a que no... A que no... Cuelgue de un hilo En fin... ¿Qué pasa si hubo a Sayori? No recuerdo, eh A ver... Si tengo que ayudar a alguien, hubiese preferido a Sayori A fin de cuentas, somos vecinos Pero Mónica ha dicho... Mónica ha dicho que Sayori iba a ayudarla Copi ¿Tanta manía nos tienes? No, eh... No siento, no es verdad que me fuera a costar... Que me fuera a costar tanto Tú haz lo que sea... Eh... Bueno, pues elegiré a Sayori Bueno, creo que le seré más de utilidad a Sayori ¿A mí? Dices, ¿en serio? ¿Por qué ibas a... Natsuki? Seguramente que... Vas a soltar una bordería No... Es que... Quería decir que... ¡Ugh! ¿Entonces piensas ayudar a Sayori, Manuel? Sí Esa es mi intención Me alegro Tengo la mala costumbre de darles demasiadas vueltas a estas cosas En fin, creo que tu ayuda me vendrá muy bien Me alegro Adiós Natsuki ¿Podrías encargarte de los kakis tú sola? Por supuesto Ya he dicho que podría apañármelas Vale, vale Es evidente que Natsuki está un poco resentida Vale Eh... ¿Eso es todo lo que teníamos que hablar? Sí Creo que sí ¿Tenéis ganas, gente? Bueno No sé si esa es la forma más adecuada de decirlo Pero sí, supongo que un poco Manuel, ¿opinas lo mismo? Eh, yo Tengo curiosidad por ver cómo va la cosa Me basta Me basta ¿Y tú qué dices, Natsuki? ¿Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué me grita todo el mundo? No he hecho nada No, no quería decir eso Yuri nos mira uno a uno nerviosa Lo siento mucho No sé por qué Manuel me ha elegido a mí Además, tus kakis son los mejores que he probado Quedan perfectos con mi té Y nada de lo que haga estar a su altura Así que... Así que... Que sí, que sí Aunque esto no me lo esperaba, la verdad ¿Por qué? Bueno, soy yo la que está actuando de forma inmadura Lo sé, sobra Sin embargo, eres tú la que intenta animarme Sé que no se me da muy bien Lo siento si he dicho algo malo Natsuki no es la única sorprendida Las palabras de Yuri también nos pilla por sorpresa a Monika y a mí Con las que le cuesta hablar, animar a alguien le debe de suponer una tarea titánica Aunque creo que entiende el motivo Yuri intenta hablar como Sayori Le ha salido el tiro por la culata Pero eso es algo que habría dicho Sayori en un momento como este Porque ella siempre procura hacer sonreír a los demás Así que se sientan bien consigo mismos No, en parte la aprecio Me lo he tomado demasiado a pecho, lo siento Eso sí, quiero dejar algo claro Mis cavjes serán la mejor parte de todo el evento Te creo Sí, espero ver vuestra mejor versión Dicho esto, hemos terminado por hoy Será mejor que volvamos a casa Venga, todos fuera Todo el mundo recoge sus cosas Sigo a Monika y a Natsuki fuera del aula mientras charlan de sus asuntos Esto... Me doy la vuelta Perdona Pero me he dado cuenta de que no sé cómo contactarte este fin de semana Ah, tienes razón No puedo creer que se me haya pasado ¿Quieres que te dé mi teléfono? Sí, creo que será lo mejor De acuerdo Yuri y yo intercambiamos nuestros números de teléfono Vale Me pasaré por tu casa este domingo ¿Por mi casa? ¿Algún problema? No, en absoluto Pensé que como soy yo el que va a ayudarte Quedaríamos en tu casa Tiene sentido Pero si no te importa Preferiría ir a la tuya Muy bien En ese caso no tengo ningún problema Por algún motivo Decidido Decidido no insistirle Decidido no insistirle Además tampoco es que importe Solo tengo que ordenar mi habitación Espero poder ayudarte en algo No soy tan creativo como tú No te infravalores mal Creo que seremos un equipo muy productivo Aunque solo hayas decidido ayudarme porque te sabía mal Un momento No lo pensarás en serio, ¿no? No sé Me cuesta pensar otro motivo por el que podrías haberme elegido Te olvidas el motivo más obvio Y es que he decidido ayudarte porque quiero Pero Yuri se pone a pensar con cara de preocupación Yuri, le estás dando demasiadas vueltas otra vez Querías que te avisase cuando estuvieras pensando demasiado, ¿no? ¿Eh? No me había dado cuenta Lo hago encantado, de verdad No tiene más misterio ¿Me crees? Te Yuri se pone a pensar de nuevo Me mira directamente a los ojos un buen rato Sí, te creo Como si le supiese un esfuerzo tremendo Yuri lo dice y se relaja por fin Tengo muchas ganas de que llegue el domingo Sí, lo mismo digo Tras ese intercambio de palabras Salgo del habla Seguido de Yuri No me lo puedo creer Yuri va a venir a mi casa el domingo Aunque habría preferido echarle una mano a Sayuri La verdad, aún tengo la ansiedad por las nubes Supongo que estoy acostumbrado a tratar con ella Pero quién sabe lo que pasa cuando nos vemos fuera del instituto Incluso me ha dicho que tenía ganas Digo con la cabeza ¿Por qué me pongo nervioso a pensar que Sayuri se enterará de esto? Y si ya sentimos nada uno El uno por el otro Además, tal y como dijo Mónica Lo hacemos por el club No tengo de qué preocuparme Me dejaré llevar y me lo pasaré estupendamente Como si no pasara nada Y amigos Amigas Chicos Chicas Bicicletas La dejamos por ahí Muchas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Que a lo mejor es de Finish Ride Porque creo que voy a ir intercalando Doki Doki Finish Ride Críticas En ese caso Sin caso de que haga Cosas Aún Aún tengo Fíjate tú Que escribir Un guión con lo de Trump Ciertamente E invitar a gente Sin caso de que Alguno esté Interesado En fin Como no sé si todavía Lo tendré escrito En un futuro pasado próximo Quién sabe Si Lo escribiré Lo habré escrito O lo estaré escribiendo No lo sé Porque es 16 del 11 En fin Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao